He decidido que cuando lleguemos arriba y hagamos la ruleta De todos los legendarios que hay en el juego Vosotros podéis elegir uno de ellos y meterlo a la ruleta Tenéis Latios, Latias, Mewtwo X y Mewtwo Y Podéis elegir uno de esos cuatro y meterlo a la ruleta Ya está La verdad es que como a alguno le toque me tiene que cargar el resto de la serie Porque estoy siendo muy bueno Bueno, bueno Ahí va Aquí tiene cuatro legendarios y cuatro dragones La ruleta de Echo Que le toca Va a tocar Amparo Va a tocar Latios, Latios, Latios Opción Bueno, a todos, yo soy Javi Bienvenidos a un nuevo episodio más de Pokémon X Y Z Se viene Mega, se viene Mega, se viene Mega, por fin remontamos Oeddy Joder La ruleta de Megas Tenemos que remontar Echo Echo, alianza para remontar Porque si no esto va de mal en peor Va de mal en peor He tuve una decisión que no les he comunicado a mis compañeros Pero he tomado una decisión importante Al ser yo el de la ruleta, pues puedo tomarla porque yo soy el que pone la ruleta He decidido que yo sí que tengo los legendarios en la ruleta, ¿vale? ¿Te imaginas? Vale, perfecto No, he tomado la decisión que como la serie está un poquito desbalanceada Al punto de vista de todos, yo creo directamente He decidido que cuando lleguemos arriba y hagamos la ruleta De todos los legendarios que hay en el juego Vosotros podéis elegir uno de ellos y meterlo a la ruleta Tenéis Latios, Latias, Mewtwo X y Mewtwo Y Podéis elegir uno de esos cuatro y meterlo a la ruleta Ya está Tenéis... Voy a ser benévolo, voy a darles la oportunidad No va a tocar, no va a tocar Me va a tocar un... Me va a tocar un Mawai chiquito Es que no aceptan nada, tío No se puede hacer regalos con esta gente, macho, de verdad Acepto, acepto, acepto Creo que la decisión está más que clara ¿Puedo pasar ahora? Perfecto Creo que la decisión está más clara que el agua Y... Mewtwo Y viene para casa Viene para casa Por cierto Una cosa que sí que de hecho me lo ha dicho Ekonas antes de empezar Y todavía no lo hemos hecho Una cosa importante Da igual si perdemos este combate ¿Vale? No... Si perdemos el Lucario contra el Lucario No importa Tengo el Mega de Javi Pues... A mí lo que me da miedo es Que me toque una Mega de mierda Y a Javi es la mejor Mega de la historia Eso es lo que tengo miedo Yo ya lo tengo sumido Oedi, ¿qué pasa si Ekonas se lleva también a Mega de Jundum Y ya no quedan Megas de fuego? Pues que lo disfrutáis Literalmente me ha dejado 4 PS Mientras que yo le he dejado en vida amarilla Esto que mierda es Bueno... Me encanta decir que está programado para ganarlo si o si Y... Y Ekonas muere Y un crítico directo en mi cara Bueno, por cierto Que no lo he comentado Pero he evolucionado también a... A Frogadier en Greninja Que no lo he dicho Pero... Freshísimo Yo he evolucionado a 7 Pokémon Así que ya ni lo cuento Que lo vean Ya vale Folios Folios Perfecto José Lone va a ser el mío Demasiado de pico Pero bueno José Lone El mío se va a llamar Lax Me salió Bueno en velocidad Y malo en defensa Por cierto Las naturalezas Queda con el Pokémon Me salió con impasible La que salga A ver Datos Bueno en defensa Bueno en velocidad Perdón Malo en defensa Lo mismo que tú Same Same Todos igual Ah son iguales Ah perfecto Se randomiza Si no Se randomiza Perfecto Es el momento Es el momento Se viene la ruletita Corte Y ruleta Volvemos enseguida De locos ¿Qué os parece la ruleta? Uy que ruleta más extrema Venus, Urgarde, Waranfaros Hundum, Lucario Agron, Banet Titar Scizor Pinsir Hercross Aerodactyl Abomasnow Absol Alakazam Magwile Y Garchomp Sinceramente Creo que lo peor Es Meganfaros Y espero Que no me toque a mí No Estoy viendo que me ha tocado ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo he sido primero y segundo Me toca ser tercero Ah Pues empiezo yo Bueno Empiezas tú Que legendario quieres meter Echo Yo voto por Uff Está difícil ¿Cuáles son? Cuatro ¿no? Latios, Latias Mewtwo X y Mewtwo X y Mewtwo No, yo voy a pedir a Latios Venga Me gusta La verdad es que como a alguno le toque Me tiene que cargar el resto de la serie Porque estoy siendo muy bueno Bueno Ahí va El que tiene cuatro legendarios Y cuatro dragones La ruleta de Echo Que le toca Da igual que está Latios Va a tocar Ampharos Va a tocar Latios, Latios, Latios ¡Uff! ¡Garchomp! ¡Me cago en un tobo! ¡Hostia! ¡Garchomp! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Latios! ¡Mira Latios! ¡Mira Latios! ¡Estaba aquí! Sí, sí, sí Lamentable Lamentable Creo que el Garchomp Es el hermano del ratini Que huiste Creo que Que huí Que huí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Tú cuál quieres? Eso, la verdad Creo que está un poquito claro Que un rico Mewtwo Y ¡Uy! ¡Uy! El Mewtwo ¡Uy! El Mewtwo Nada, me ha tocado El de Oeddy Es A ver Me voy a quejar Toque lo que me toque Me voy a quejar Quiero que lo sepan ¡Megapinsil! ¡Megapinsil! Buen poke Y para el gimnasio Cuidado Bicho volador Para el gimnasio viene muy rico Pero La idea por cuatro Bueno No me quejo Bueno, no es volador, ¿no? Ataques voladores Pero no es volador Casi me dejo mi YouTube y a mí Y yo no tengo legendario Es verdad, es bicho puro Y la habilidad lo hace voladores La habilidad lo hace voladores La mía sin legendario La verdad es que se ve un poco más triste Pero bueno Sí, sí A ver A ver qué le toca A ver qué le toca A verlo Sí, sí, sí No vamos a reír tantísimo ¡Qué hijo! No me tengo ni que generar La megapiedra O sea De locos De locos Megaerodactil De locos No, no tiene sentido A ver Yo creo que Pinsir ha sido el peor Es que No le toca nada malo Ni pidiéndolo O sea Es que Pero qué coño Si son todo megas Que van a ser malas Ni unas malas No, no, no Pero si se toca me hagan falta A ver A ver Entre Garchomp Aerodactil Y yo un pincel chiquito Yo tengo un bichito Tengo un bichito Tengo un bichito Yo no lo puedo creer De locos Para expresionar el episodio Tendremos ya La de esto Nos podemos ir ya A nuestra casa Es que no paro No paro de comer verga Hasta el higiene el inicial No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo mío Que por cierto De nuevo otro capítulo de Caturitas En el canal de Javix De como siempre Literalmente como siempre La serie como verga Pero me llevo a los gimnasios Perfecto Hola gente Hola que tal Yo soy Javito Y quería explicaros rápidamente Que vamos a hacer otra ruleta En la cual ni siquiera Os hemos notificado La ruleta que vais a ver Ahora mismo Es una ruleta En la cual tenemos Tres Pokémon Con las mismas estadísticas Pase que Lapras Magnethon Ripperior Y el propio Lapras Así que nada A ver quién le toca aquí Tenemos Magnethon Ripper y Lapras Empiezo yo ¿No? ¿Me toca a mí? Eso es Perfecto A ver como me va a tocar A ser Ripperior Débil por cuatro Al planta al agua Y a tu mamá Dale A ver A ese Ripperior A ese Ripperior Se va directo a la caja de cementerio O sea A verlo Bingo Magnethon Magnethon por fin uno Por fin me toca uno Bueno Bien Bien Magnethon me sirve Voy yo A verlo A ver que toca Me da igual una cosa que otra Sinceramente Lapras Lapras No hombre No Que ya tengo un golem Tío Y además tenés un Mega Garchomp Otro tierra más Está bien Seguimos ragueando En la escena Mi Lapras se va a llamar De Sinker Te llevas el mote de este Lapras Iría a mi cementerio ¿Capturamos? ¿Les parece? Habrá que capturar ¿No? ¿O qué? All right Ruta 12 Yo ya estoy Cuando queráis Perfecto ¿Vamos? Pues venga Tres, dos Uy Vamos ¿Y esto? Horda Primer Primer pokémon de ruta ¿Qué es? Un Joder la vaca Tronco Tú Una horda de Marib Se me ha salido a mi Estoy de los pokémon de tipo normal Hasta los huevos Rompemoldes de Marib ¿Rompemoldes de Marib? What the fuck ¿Cómo? Ah Que con este no tengo hipnosis Eh Ninguno tiene A Slowpoke ¿No? No Me encanta Venga por favor Primer pokémon de ruta Me ha salido una horda Me sirve mucho Slowpoke Me sirve mucho ¿Cómo? Me sirve mucho Ahora el Salahive Slowpoke Me ha hecho desenrollar Después de hacer fuerza Que me he bajado la defensa La defensa especial Me ha acojonado Es un por cuatro rico Hostia Me ha dado miedo El próximo va a doler Ah que yo tengo un Greninja A ver Es que ¿Te imaginas ir con un frogod Y era el 38 En plan bueno Nah Full frogale No 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 A lo que voy Es que tu inicial sigue vivo Y bueno El de eco y el mío Están dormidos en el TC Este fue mi segundo Mi segundo inicial El nuestro está en los dos muertos No no el mío se ha revivido El Charizard lo acabo de revivir Con el trato Bueno los míos están en los dos muertos Everita Uno Dos Ya voy a revivir ese War Tortell Ese Blastoise Uno Dos Tres Capturator Yo voy a tener hoy un full Mega Blastoise Venganza Derecho mordisco No le quites mucho No está No está No está Media Slowbro ¿No? Atontado Pokémon atontado Oye ya promete esto El Pokémon atontado Perfecto Y se va directo al cementerio Se llama Lorenzo Lorenzo el Slowpoke Suena bien Lorenzo Estoy buscando mote Lorenzo el Slowpoke Que por cierto Si quieren motecito Tienen que comentar Y dejar un like Y también van a estar participando Por el sortito Que tienen justamente Por acá abajo Vale No Yo nací para vender Cuando tengan Ah imposible Es que mi Mi Magmortar De Pokémon Se suicidó Yo soy el mismo creador Se suicidó De locos Segundo de Rota Vamos Vamos por el segundo Segundo Second Second Of The Root Pokémon Second Of The Root No se va a hablar Perfecto Dígame que Otra vaca Otra vaca Algunos tienen Pachirisu Yo sé que ustedes Tienen a Pachirisu Otra vaca No tiene ni sentido No tiene ni sentido Esta mierda Ha salido un Pachirisu Eddie Si Segundo de Ruta Es un Bastante patente No pero el Slowpoke No lo puedes No puedes hacer otro más ¿Cómo? Ese era el segundo de Ruta Havix Porque ya no había capturado Eddie el Slowpoke Así que F No, yo también lo he capturado Yo también lo he capturado Ah, que lo tenías tú Ah Así también mi primer de Ruta Claro Los dos tenemos un Slowpoke Claro No, es que le sale todo Todo redondo Le sale todo lo perfecto Havix Increíble Uno No me canso de tirar de hate a Havix Perdón Havix No, no Full a ultio O sea, no ha capturado full vida Y el otro Se ha suicidado Y el otro no entraba ni pagando No tiene ni sentido No tiene ni sentido Yo estoy esta, polla Vaya La charla Hostia Que soy tipo planta Que soy tipo planta Para No me peces No Se confundes Que seguir a sí mismo Que seguir a sí mismo No, no Se tira una ball Ya ha atacado Ya ha atacado No tendremos esa suerte No tendremos esa suerte Casi pecheo Muy fuerte Uno Dos Tres Capturado Pachirisu Se va a llevar el mote Y gordijo Espero que entiendan la referencia Espero que sea una folago referencia Algo así Porque si no No la entendía en absoluto Yo creo que voy a huir De este chatot de mierda Porque la verdad Le puse cualquier mote Al Pachirisu Porque yo creo que Nadie en su vida Quiere ser un Pachirisu No me imagino a alguien Que le diga Mamá Yo quiero ser un Pachirisu No, no No existe Esa persona No existe Eh Chatot ¿Cómo le llamo a esto? Si es que no lo veo usar en mi vida Ah, mira Saicer Saicer No No lo puedo creer Echo Un tratito Yo los tratos los hago con Echo Porque Havix Ya va muy chetado Ya va muy arreglado Pero a ver Esos tratos tenemos que estar los tres De acuerdo Ya podemos cruzar el charco Ah, yo no tengo surf Claro Si te han tenido que dar seguro A mí me lo han dado Claro, si Pero si No se lo he enseñado ya La verdad que Si, tío Una tacada de chica Bueno, yo he cruzado el río Este Tiramos para la derecha Me estoy pegando ya con uno Uh, un golpe roca Un golpe roca No tengo golpe roca Vaya Ah, creo que yo tampoco Perfecto El que lo tenía Furfru Y murió Perfecto Estoy en el rancho Yo estoy en el rancho Lo voy a enseñar Suficiente, suficiente cabras, vacas Todo, todo, todo A ver Como me toca un máximo revivir Vaya Restos, restos Legendario cada uno ¿Qué? Hay que usar corte, ¿no? Sí Perla grande Sí, ya sé, ya sé lo ves Bueno Uf, pues no sé quién se lo podría poner La verdad A Milotic Es que no tengo corte Tiro tuve que no poder Prender corte No sé si No hay coño has encontrado eso Ah, ah Ya lo sabrás Ya lo sabrás Yo tengo corte Hasta que no me importa Hombre, un este de corte Y uno de objeto detrás ¿Qué será? Fuck Creo que va a ser un ataque X Vamos a reventar a este bicho Yarmega Hasta luego Yarmega Le he matado a un Yarmega ¿Qué pasa? Mocim Seguimos Estoy jugándola un poco con el Charizard Pero bueno, yo soy así Tajo aérico Yo soy así Yo soy así ¡Pum! Muere Yo soy así Venga, hasta la próxima Podría ponerle a Charizardita ya Sí, pero también soy así Sí, va el Fa Ay Echo No hubieras dicho nada de los restos Uf Es increíble Sí, sí, sí ¿A ver este combate es obligatorio? A ver, lo editaba yo Bueno, también te digo que lo editaba dentro de cuatro semanas Así que también Claro, claro Un Heracross Oh, un Mega Heracross, tú Un Heracross Como pegar al Charizard, chaval Es increíble Bueno, Mega City Si tienen la Mega Piedra puesta, ¿no? Bueno, la vas a comprar dentro de poco Igualmente, tal vez Voy a poner la Mega Piedra, tío Eh, no sé por qué Hay algo que me dice que se viene en combate contra ¿Cómo es este? Benito, Trovato, Fola y Ibai Tengo la Piedra Tengo la Piedra Sí, pues no me hace Bulabi ¿Qué coño hacen con un Bulabi a estas alturas? Puño y el ojo gusta tipo Uuuu Veo que no le gustó el chisel Acroata No me paro a pensarlo Pero tampoco quería escucharlo Mil Tank Por cierto Chupabilla está subida la potencia Tiene 80 de potencia Sí, sí, revienta Cuchillada Aaaaaaah Uff, hábilo Hay hijo en letal Tranquilo que va a hacer Aquí está el MVP de mi gimnasio Mátalo Sube de aquí ¿Qué pasaría? Tío, si Mil Tank me mata de Jaulusa Yo creo que Eko se descojonaría el resto de su vida Pues sí Sinceramente, mi Mil Tank Mi poderoso Mil Tank Poderoso ¿Cómo lo va a petar ese Mil Tank? Vamos Antonio Vamos Antonio Vamos Antonio El típico mote que pones Porque te da perecer a buscar un mote Antonio No, no, no Suscríbete al fiel Suscríbete al fiel, Antonio Vamos Antonio Espero que haya un Antonio viendo la serie Porque si no Uy, ya no sigan Antonio, Antonio Antonio, mira como aguantas Mira como aguantas Antonio Dona 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 Bueno chicos Que quiero que sepáis que todavía hoy nos quedan dos rutas O sea que con tranquilidad Perfecto Me encantan los capítulos de Javis Que son de capturas Y capturas solamente de buenos Son como perfectos para él Soy más rápido que ya es mega ¿El siguiente es gimnasio? El siguiente seguramente sea combate contra Serena No te lo voy a negar ¿Y el próximo gimnasio? A ver No lo sé Sangus Es que sería un poco injusto que Betty se llevara otro gimnasio más No, no El siguiente es el mío A ver Así está Ya está dicho Duraba dos horas el capítulo Contra el líder del gimnasio Golpe roca A ver Como siempre digo Voy perdiendo la serie Así que yo me llevo en los gimnasios Perfecto Scolipi Ya estamos en ciudad tempera chicos Uy ¿Cómo llegaste ya? Un poco de texto Me he comido Tauros Acrobatísimo Con cabeza roca ahí Lo que me estoy encontrando por aquí Tauros Como capturé yo un hundur Medichamita Charizardita ahí eh Medichamita chicos Medichamita Medichamita Y Manectrita también Me mola Me sirve Me gusta Me gusta No me acuerdo Que me sale un máximo reveal Que me sale un máximo reveal Y todo el año es carnaval No me sale nada Surf Surf Ciudad tempera De locos ¿Cómo? ¿Cómo? Espérame Me están Me confirman Que Echo Ahora mismo Tiene un Charizardi Me confirman Que Que Havix Tiene un Mega Medicham Y yo voy con un Perfecto Voy con nada De locos Voy con nada Me quiero pegar Tres tiros O sea que a uno ya tiene una Mega Y yo voy con un Así estamos Voy con un Mega Pinsir Perfecto Bueno venga Vamos al otro lado de la ciudad Y ahora volvemos a capturar De locos Pero ¿Dónde se puede pescar? Yo no sé dónde se puede pescar Ya verás Echo Ya verás No sé Me estoy comiendo acá ¡Es mío vuelo chicos! ¡Vuelo! Por fin Hago un comentario aparte Que espero que no entre en el video Pero La líder La líder Que digo La campeona La campeona ¡Uh! Caña buena chicos Caña buena Ultra bolas eh Caña buena Voy a comprar unas 10 cápsulas Sabería Y la hiperpoción de esta ciudad chavales Sí, sí Ya la he pillado El incienso más selecto Ah buen incienso la verdad La manectricita La jundumita Gan incienso Probablemente Medichamita Para mí Izquierda Todo Izquierda Todo 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 Izquierda Todo 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 Malicioso Increíble Ruta 2 Ahí Y para arriba Para arriba Antes de que te comas al pescador Para arriba ¿Es para cuando ruta esto? Si llegas a una nueva ruta Que es Bahía No sé qué Si Ah no No, no Te la he roto Bahía azul Bahía azul Aquí está Tentacul entraba rico Para ver No te pongas Habix Ah si voy con repelente No te preocupes Ah piedra agua No me ha pillado Madre Piedra agua Piedra agua Para mí Para Starmy Gracias Gracias Señor Gracias No, no Un placer Slowking Perfecto Abro con Arqueops Contra Slowking Nada Lo que yo quería Si bueno No te quejes Porque vas a ganar igual Vamos No Entré en la Bahía azul Y me salió un Pokémon de ruta Un Tentacul Vale Pues nada Lo mismo Me ha pasado lo mismo Pero literalmente Entré y me salió De locos Nada Probablemente El Pokémon roto De esa había javido Así que Tranquilo Lo maté De un golpe crítico Gracias No me jodas Nah Frustrante Tío Frustrante Ego Y con las capturas Está De capa Caída A ver Tengo un Milotic Y tengo un Psicocarra Lo voy a matar Para aquí arriba Creo recordar Que había una cinemática Muy guapa Mira esto Que pasada Está muy chulo Bueno por favor ¿Se puede acabar el repelente? Dos Tres Capturadito Perfecto Nada No se acaba el repelente No se acaba el repelente Ahí está Primero Pokémon de ruta ¿Hay para capturar con hierba? Manuel ¿Hay para capturar con hierba? ¿Cómo me gusta Frustrante? Creo que no Pues me cago en la puta Manuel Me sale Frustrante Me sale Frustrante de segundo Poco en la ruta Y me como los mocos ¿No? Si Yo Si fuera tu Si lo capturo Si Que es pescar No Yo voy a ponerme un repelente Y voy a ir a una zona más buena Como hizo Havix Frustrante atrapado Me sirve Si sabe todos los truquitos Se puso ahí repelente Se metió en una zona Dijo Literalmente es lo mismo Es agua No, no, no Si me sale ahora un dratini ¿Qué pasa? Te comes una mierda Porque lo tengo yo Perfecto Espero que no me salga entonces Segundo de ruta Voy a pescar como Perfecto Eh no El aluminio está muy busteado acá ¿Si? Si, si, si Atrapalo, atrapalo Atrapalo, atrapalo Que está muy busteado ahora Lo tuve en el sino Lo tuve en el sino Y está Pero si lo tuve yo Matado Lo tuve yo No Ah bueno Tiene un ataque especial de De locos Bestias Segundo de ruta Lantun Me sirve Me sirve Lanturn Lanturn Puto Lanturn O sea Que sale un Freelish Y un Lanturn Y nosotros Tenemos un Shani Segueres Un Tentacul Un Tentacul chiquito Segundo de ruta Que es un Tiene colector Lapras Me lo puedo quedar Ninguno tiene Lapras ¿No? Lo tengo yo O sea Lo que lo tenemos Lo que lo tenemos Ah, es verdad Lo del card Truc Pero tienes otro intento Si pillas un Lanturn Pescando Puedes tenerlo también Tú Pescando O un Luminio Confío en que me va a salir Uno Uno bueno haciendo surf Si me sale un Lapras Son Me va a salir un 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 Mea canga can Mea canga Uno Un Tentacul Perfecto Ya lo tengo Ni una vuelta Muchas gracias La verdad Doble rayo Acuaro Uy, uy, uy Meloeta Uy, meloeta Es que ya había aguantado dos La verdad Tenía bastante confianza En Meloeta Otro Otro Tentacul Perfecto Gracias Lanturn Trapado Joder, Luminio Pesado Capturate Hazo tres toques ¿Ustedes pescaron o no usaron surf? Eh, frilis Frilis fue surf Y Lanturn pesca Pesqué para que no me tocara ninguno Como el vuestro Porque si no Lo he hecho bien Lo he hecho bien Voy a sacar una buena Zeus Oh, qué épico Encima del dios del rayo O sea, que tenga un tipo eléctrico No, pero Zeus no Zeus Zeus Bueno, ya lo he llamado Zeus Joder, Luminio Primer Pokémon de ruta Que es un Bueno, segundo sería Lanturn De locos Lanturn No está mal Luminio En serio, te lo digo Ah, que tengo todo un equipo débil Contra Lanturn Literalmente me conté a todo el equipo Fantástico Perfecto Tengo que quitarme el rebel Tengo que quitarme el rebel Le voy a llamar Emi Me gusta, me sirve Uf, casi lo mato, tío Triturar, Mateo ¿Cómo? Oh, mi hierro Quiere Aprende a triturar No No puedo sacarle fuerza Una horda de Oshawott Increíble Oshawott ¿De Oshawott? Sí, menos mal que he podido huir Porque me lo he morido Tengo Con el recuerdo un momento Después se lo he enveño Porque me lo he estado Moría Le quiero sacar fuerza Execute Execute Bueno No está mal, no está mal Emi No está mal Emi Seel Seel Para, madre mía Me gusta, me gusta Seel a mí Inkey Inkey Vamos a lavar respondón ¿Sale Inkey? Sale Inkey Por fin Luminium Cuesta capturarlo Porque está gusteado Luminium Te lo voy a enseñar Dios mío Para la liga Pokémon Y haber avistado 11 veces En diferentes zonas de Kalos Articuno Moltres O Zapdos Es posible capturar En esta cueva Una de las aves legendarias Ah, mi voces Ahora que Va a estar complicado Bastante A ver En el episodio de Beiko Tenemos Me cago Otro entrenador Me como, tío En el episodio de Beiko Tenemos Captura Debajo de la ciudad Donde salen Pues trappings Y gibles O sea, ¿sí? Uy, un trapping Bueno, gibles Igual Un gible difícil, pero Un trappings Yo necesito un dragón Todavía no tengo dragón Y ustedes sí Entonces Combate contra Serena Gimnasio Y captura Hay todos en mi episodio Es tu mancha ¿Sí? Igual déjame la captura Para el siguiente, yo creo Me voy a volver ya de una vez Si me dejan Sí Bueno Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Para el próximo día Preparamos el equipo Y todo Para el gimnasio De tipo planta Así que Cuidadín Sí Lo decimos cordiales Yo la verdad Entonces Posiblemente El gimnasio planta Sea mi capítulo No Casi Al palo Lo que Al palo Al palo Yo me Nos generaremos Todos a la mega ¿No? Supongo Sí, sí La mega Y el lapras Que no es Megarodactil Full de mango Y poco más Que montar Vamos a hacer los episodios Más cortos No sé qué tal 55 minutos Eh, locos Fresquísimo Sí, sí, sí La verdad que justo lo que quería Para dejar, ¿eh? En fin, hijas Muchísimas gracias por habernos visto Se agradece un montón Todo el apoyo que le está dando a la serie Y siempre podéis dejar vuestro Me gusta Podéis suscribiros Dejarnos un comentario Algo que añadir Aparte del sorteo Y todo esto Que estoy nervioso Para el gimnasio La funa de Havix Os quiero Exacto Vale, chicos Un saludito Muchas gracias por vernos Y nos vemos el próximo día En un nuevo episodio De Pokémon X Y Z Un saludo, gente Y nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao